La vida es un regaño, la vida es una ilusión Si hoy me estás gozando, tal vez mañana ya no, y todo se terminó Si ahora tienes dinero, piensa que en este término Que las cosas en este mundo, cuando se acabará y nada terminará Canta Iber, sufre Jaime Ponte, porque así es la vida, lleno de engaños, mentiras y traiciones La vida es un regaño, la vida es una ilusión Si hoy me estás gozando, tal vez mañana ya no, y todo se terminó Si ahora tienes dinero, piensa que en este término Que las cosas en este mundo, cuando se acabará y nada terminará Goza, pues cosa así, goza, pues cosa nomás Goza, pues cosa que lleme, goza que morirá Goza, pues cosa así, goza, pues cosa nomás Goza, pues cosa que lleme, digo ese changinga Ese toquecito Vamos en el vino En el vino Mendoza no es hombre Y ahora con su propio grupo Internacionales Hercos Así se baila, así se goza ¿Dónde está mi gente linda de Bolognese y Ancan? ¡Arriba, arriba, arriba! Saludamos con cariño a Máximo Rizzi Y Eva Alarcón ¡Eso! ¿Y qué dices a eso? César Rizzi Bailando, bailando, gozapo, bailando La puertacita, la puertacita, la puertacita, la puertacita ¡Tu sabor!